Y tenéis sábado 2 de noviembre de 2024, estamos llegando a la cascada del río Guadalmedina, a la altura del restaurante Montesol, Casa Bermeja, buen chorrito de agua que lleva, ¿eh? A ver si se mantiene así como digo mucho, muy repetido, hasta el veranito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.